Muy buenos días, qué gusto saludarle en la información del deporte, pues entre buenas y regulares noticias para el deporte guatemalteco y es que el Comité Olímpico Internacional, así como el Comité Organizador de Tokio 2020, porque sigue siendo ese el logotipo incluso y el eslogan Tokio 2020, ya han dado fechas para los Juegos Olímpicos que se debieran haber realizado a mediados de este año, pero que serán a mediados del año próximo. El Comité Olímpico Internacional, conjuntamente con el Comité Organizador y el gobierno metropolitano de la ciudad de Tokio, han anunciado hace apenas unos 45 minutos las nuevas fechas para los Juegos Olímpicos, de lo que sigue siendo, y usted lo ve ahí en su pantalla, el logotipo sigue siendo Tokio 2020, si le sigue llamando Tokio 2020 está bien, aunque ahora ya se ha confirmado que se van a realizar del 23 de julio al 8 de agosto del año 2020. 2021, ya estas fechas han sido ratificadas a todos los comités olímpicos nacionales y a todas las federaciones internacionales, para que continúen entonces con sus procesos de clasificación, hay que recordar que apenas el 72% de los atletas que participarían en las justas olímpicas ya estaban ratificados, otro 20 y tanto por ciento, 27% estaban todavía buscando un proceso de clasificación para apuntar a su nombre en estos Juegos Olímpicos, que ahora se van a realizar del 23 de julio al 8 de agosto del año 2021.